Bienvenidos a ReFootball. Se terminó en River una era inolvidable, esas que dejan una marca en la historia grande, la era de Gallardo, que dejó rápidamente al descenso en el olvido y fue un ejemplo de superación. Pero todo concluye al fin, todo tiene un final, y hoy con todo lo que significa asume como DT de River Martín de Michelis, un histórico del club que hasta ahora solo tiene dos refuerzos confirmados. En primer lugar, Matías Craneviter, que llega desde Monterrey de México para jugar nuevamente en el millonario. Lamentablemente su llegada fue desafortunada, ya que sufrió una fractura en el tobillo derecho, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y se reincorporaría al equipo con el torneo ya avanzado. Por otra parte, Ignacio Nacho Fernández, es otro que vuelve a River después de jugar en la Liga Brasilera, y aunque estaba en un muy buen momento, decidió regresar porque extrañaba jugar en Argentina. Como vimos, River está atento al mercado de pases, pero no ha movido muchas fichas. Aunque se han interesado por el actual campeón del mundo Nicolás Otamendi, pero a Nico le sobran ofertas de Europa, así que es una posibilidad muy remota. Otro nombre que suena fuerte y que seguramente formará parte del plantel es Enzo Díaz, actual defensor de talleres con un muy buen presente y que le vendría genial al equipo de De Michelis. Siguiendo con las posibilidades, se corre el rumor de un posible regreso de Santos Borré, aunque nada de esto está confirmado aún. En cuanto a los repatriados por el millonario, tenemos a Tomás Ponce, el juvenil que llega de Godoy Cruz y podría ser tenido en cuenta. Otro que vuelve a jugar desde el tomba es Elías López, aunque transita una lesión y no sería tomado en cuenta. A las pocas incorporaciones se le suman algunas bajas importantes, como por ejemplo la de Nola por su retiro, Pochettino que vuelve a jugar a la liga estadounidense y la de Juan Fer Quintero al que no le renovaron el contrato, supuestamente por una cuestión burocrática, o sea de dinero. ¿Y vos qué opinás? ¿Crees que River está durmiendo en los laureles en cuanto a las incorporaciones? ¿O confías que pueden hacer una buena campaña con el equipo conformado actualmente? Te leo en los comentarios. Esto fue Refútbol.